Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a prepararnos un rico cóctel llamado Stone Fresh. Y para ello vamos a necesitar una cerveza bien fría de sabor de limón, 30 mililitros de zumo o jugo de limón, 60 mililitros de zumo o jugo de naranja, 4 hojas de hierbabuena y 3 cuñas de naranja. Está más decir pues que la naranja pues la hemos lavado muy bien. Así es que bueno, empecemos. Y bien, en un vaso largo o en una jarra vamos a colocar los 60 mililitros del zumo de naranja. Así es que vamos para allá. 30 Y 60 También los 30 mililitros del zumo de limón Listo Le colocamos un cubito de hielo Ahora, también las hojas de la hierbabuena Los taquitos De la naranja Y por último simplemente le agregamos nuestra cerveza de limón Así es que vamos para allá Qué pintaza que tiene esto Y listo Así es que ahora sí A servir Y tenemos listo nuestro Stone Fresh Es un coctel muy fácil de hacer Con muy pocos ingredientes Y con una pintaza Muy buena Pero bueno Vamos a ponerlo un poquito más chulo Con una rodajita de naranja Vamos a colocársela así Y ahora sí Lo tendríamos listo Y bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Así es que con su permiso Pues provechito Vamos a mezclar un poco esto Y saludcita ¡Guau! Qué rico que está Y bien, espero que les guste Que lo prueben Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!